Bien, ya estamos tú dices cuando empiezas a grabar. Córtalo ahí. Kuali Tonali, Kuali Yohuali, Kuali Mikanash. Buen día, buena noche, buena aquí y ahora. Es la primera misión de este año 2013, Gregoriano. Frank Díaz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con mucho gusto de saludarles, de tomarles de nuevo el camino. Y bueno, haciendo la reflexión en términos de este ciclo Gregoriano, también es importante tener en cuenta lo que implica esta transición, estos cambios. Nosotros lo que vamos a celebrar nuestro año nuevo es en febrero, así que esta es una etapa de nueva llena de transición y pues vamos a hacer una invitación a seguir en esta lucha por defender nuestras raíces, es tomar nuestra bandera y elevarla a lo más alto, ¿no, Frank? Sí, cómo no. Quiero enviar un saludo a Blanquis, que me dijeron que estuviste mal. Y también a todas las personas por allá que nos están escuchando por Europa y también en particular a Tepac Sontecomat porque me quedé reflexionando en el sueño que me contaste ayer y fíjate que he recibido cartas y llamadas también telefónicas de varias personas que están soñando en estos días. Parece que hay un momento propicio para el sueño. Yo no sé por qué ocurre de pronto así como por racimos. Tengo un amigo que vive en Estonia y le llama esto una avalancha cósmica. Dice que de pronto las cosas se avalanchan y se arraciman y eso pasa con el sueño. Entonces, en primer lugar es una oportunidad para quienes no han soñado que lo intenten de nuevo, que lo intenten una y otra vez. Y quienes ya saben soñar, pues que experimenten nuevas técnicas. Recuerden que el sueño tiene grados, tiene etapas. Y podríamos incluso hablar un poquito de eso ahora. ¿Tienen algo que opinar? Sí, también para aprovechar mandamos saludos también hasta el Cairo, que allá también nos están siguiendo. Allá a Francia, a Chile, también a Cantabria, en Madrid, en Marruecos. Desde Brasil también, bueno, se está expandiendo esta señal y que bueno, agradecemos mucho su compañía y su participación. Y esperamos que sea un año nuevo lleno de dicha. Y bueno, el 2013 va a ser el año del calendario. El 2012 fue el año de los mayas. Pues ahora viene, mucho se habló, ¿no? De que el fin del calendario maya y demás, pues bueno, vamos a tener esta labor, ¿no? De difundir justamente qué es el calendario, ¿no? Y trascender más allá de esas líneas, ¿no? De calendario maya, calendario azteca, ¿no? Es uno, es el calendario de Anáhuac, les guste, no les guste. Es lo que viene en las fuentes. Y esto es lo triste que se ha estado perdiendo en base al abuso, a la desinformación, a la manipulación, a la prostitución también de los valores y de nuestra identidad, ¿no? Entonces, es importante dignificarlo. Es una labor que haremos de forma conjunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, acercando los materiales, ¿no? Para que los puedan conocer, para que los puedan tener accesibles. Y también reflexionar, comentar sobre ellos, ¿no? Ya que estamos envueltos en una avalancha de información, donde, pues bueno, tristemente lo que se busca nada más es el aspecto mercadológico, el vender más, el posicionar más los egos. Y no se preserva, no se cuida nuestro verdadero patrimonio que es tesoro y es nuestra herencia, ¿no? Eso también va a ser importante. Este año, pues, vamos a iniciar por este ajuste con algunos cambios en las transmisiones a través del canal Toltecayo. Pues bueno, mantendremos en medida de lo posible hasta mediados del mes de febrero estas transmisiones de Nicanash para dar pie a la nueva etapa, ¿no? Que va a corresponder a el nuevo curso que va a abrirse en la Universidad Obrera de México. Va a haber Kinnam con Julio Diana da Silva. Va a haber también este curso de Nahuatl con Frank Díaz y, bueno, otras actividades, ¿no? También estamos planificando, este, definiendo la creación de un nuevo programa relativo a la calendárica, que sería los miércoles, pero los definiremos en días siguientes. También retomaremos con algunas clases, sesiones de misiones anteriores, ya que, bueno, dada la labor, ¿no? Aquí en el Centro de Estudios de Arqueastronomía Calendárica Mesoamericana, pues ya vamos, fue en julio de 2006 cuando se abrieron las puertas de este recinto. Agradecemos también a Antonio Gómez, ¿no? Miranda, que se ha dado esas facilidades y a toda la gente que, pues, por aquí también ha pasado compartiendo sus experiencias. Y, bueno, esas son de las buenas nuevas, ¿no? Les vamos a compartir, este, de esas clases, este, con temas que están muy interesantes también. Sí, según entiendo los temas de hoy, los principales son, bueno, recapitular un poco todos estos eventos de fin de año con respecto al cierre del ciclo maya. También algo con respecto al nahualismo, que es un tema básico siempre, y planes de estudio y de actividades para el 2013, que, como tú dices, bueno, por esta, por la coyuntura de que es el año siguiente a todo el boom maya y todo ese rollo que se ha armado, y también por el hecho de que tiene un 20 y un 13, que son números tan calendáricos, por acá nos ha parecido bien declarar año del calendario de Anáhuac, para fomentar sus investigaciones y demás. Me gustaría comenzar con una reflexión, Vicente, y es lo siguiente. Estaba analizando cómo los, cómo la, cuando empieza a evolucionar la vida, su primera tendencia es a buscar sentidos para ver el mundo, y para poderse comunicar con el mundo, también para poderlo depredar, por cierto. Los animales que desarrollaron sentidos más rápidamente se pudieron comer a los otros. Entonces los sentidos les permitieron acopiarse energía ajena para seguir desarrollando su sistema nervioso y crecer. De hecho los animales que tienen mejores sentidos en este mundo son, como todos saben, los depredadores, las águilas, los tigres, incluso los monos, que somos altamente depredadores. Entonces tenemos sentidos muy especializados y muy desarrollados. Estaba pensando cómo los insectos, por ejemplo, tienen ojos, en muchos casos, alrededor de la cabeza. Hay animales primitivos que tienen fotosensores alrededor de la cabeza. Es decir, pueden ver al mismo tiempo para atrás, para adelante, para los lados. Lo cual a mí me parece tremendo. Debe ser una experiencia muy fuerte para ese animalito estar viviendo en un mundo en redondo, y no como nosotros que tenemos un cono dirigido hacia una sola dirección. Pero, la evolución descubrió que mantener ese aparato de percepción, ese aparato sensorial, es demasiado costoso. Que es mucho más fácil dotar el animal de una bisagra en el cuello, para que pueda volver la cabeza y mirar hacia atrás. Eso es muchísimo más económico en términos energéticos, que mantener todo un aparato ocular de la parte de atrás del cuerpo. ¿A dónde nos lleva esta reflexión? La percepción es cara. La percepción consume recursos genéticos, recursos energéticos, hay que mantenerla con alimentos. Consume todo tipo de recursos la percepción. Es muy cara. Por lo tanto, si nosotros queremos dar un salto perceptivo para entrar en un nuevo nivel de conciencia, tenemos que buscar energía. No un poquito de energía, sino mucha energía. La energía es imprescindible para entrar en un nuevo nivel de conciencia. ¿Tienes alguna reflexión tú? Sí, también aprovechando toda esta inercia. Hay mucho mito sobre la armonía de la naturaleza de nuestros ancestros, respetando a la madre tierra y demás. Y vemos que el impacto que hicieron sobre la naturaleza, por circunstancia, como en el simple caso del estuco, se implica una depredación enorme. Entonces, es también importante que no idealicemos a nuestras culturas. Hay que procurar la objetividad, como en el mismo caso de los sacrificios humanos, que no hay que irnos con esa línea. Eso implica que nosotros tengamos la capacidad de reflexionar en base a las evidencias. También aplicar sentido común en aplicar este ejercicio donde cae de experiencia propia, de identificar las formas y trascender. No irnos con la primera imagen que se nos venga o por lo que diga un texto y lo demás. Todo hay que tener esa capacidad, como dice Frank, de depredarla, de analizar, de ver cuáles son esos puntos fuertes, los débiles y tomar lo mejor en ese sentido. La verdad, ya que lo mencionas, es un buen ejemplo y una evidencia de que la conciencia requiere de recursos energéticos. El hecho de que la cultura, donde quiera que se manifiesta, empieza a depredar el medio ambiente. Esta idea de los pueblos antiguos como pueblos naturales y en armonía con la naturaleza no es cierta. Es totalmente falsa. Te pongo un ejemplo. Cuando vinieron los primeros australianos a Australia, trajeron consigo perros y lo primero que hicieron los perros fue comerse los animales que había en el terreno porque esos animales no conocían el perro, no tenían recursos para defenderse de los perros. Y si la cultura empieza a desarrollarse y se organiza y se transforma en civilización, pues todavía se requieren más recursos. Lo que menciona Vicente, por ejemplo, del estuco en América y no solo de América, en todas partes de la tierra donde hubo civilización, el cemento se hacía en hogueras, se hacía en hornos y para eso había que talar árboles y bosques enteros. No estamos ni justificando ni enjuiciando el asunto, simplemente exponiendo un hecho. Y es que para que haya adelantos desde el punto de vista cultural y de civilización, tiene que haber depredación de la energía. Ahora, la depredación puede ser irracional o racional, pero lo que no puede es evitarse. De hecho, tú que me estás escuchando ahora, estás consumiendo una cantidad enorme de recursos energéticos. Por ejemplo, me estás recibiendo la señal a través de un satélite. ¿Sabes lo que costó elevar un satélite? Estás consumiendo muchos recursos energéticos solo para recibir esta señal. Solo el hecho de que hablemos en una lengua que ambos entendemos. Significa que estás consumiendo recursos energéticos porque esa lengua hubo que enseñarte. Tú tuviste además que ir a la escuela y aprender ya palabras más refinadas que las que recibiste en la casa. En fin, tú eres el resultado de un gran esfuerzo cultural. Y es necesario reconocer primero dónde estamos, en qué situación energética estamos, para poder dar el salto al acrecentamiento de la conciencia, que es el acrecentamiento del reciclaje de la energía. La conciencia es energía. No hay manera de salirse de ese binomio. Conciencia es energía, energía es conciencia. Si quieres más conciencia, necesitas más energía. Ahora bien, los antiguos mexicanos, más bien los anahuacas, de hecho, estudiaron mucho ese fenómeno de cómo dar el salto a un nivel superior de conciencia. Podemos decir que esa era su religión. Entendiendo por religión un sistema de creencias y prácticas. Ellos creían que a través de ejercicios y prácticas apropiadas se puede efectivamente pasar a un nuevo nivel de conciencia. A ese nuevo nivel le llamaron el nahual. Así que el tonal es el nivel habitual de conciencia que genera un mundo cotidiano que todos conocemos. Un mundo que tiene un cierto conjunto de significados que nos interesan y que compartimos. Y que por eso nos parece un mundo racional, estable. Más o menos siempre igual a sí mismo. Y por otro lado, el nahual es nuestro potencial perceptivo. Tenemos un potencial enorme. Todos lo sentimos en el fondo de nosotros. Incluso las personas que no han desarrollado ese potencial, en el fondo sienten frustración. Y esa frustración sale del hecho de que percibimos que tenemos recursos de conciencia, recursos de expresión, recursos de todo tipo que no estamos usando. La propuesta del nahualismo entonces es usar esos recursos. Y para usar esos recursos hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender a hacerlo bien. Porque si lo hacen mal, el resultado puede ser peor. El resultado puede ser contraproducente. La cuestión entonces básica es cómo conseguir más energía. Y cómo hacerlo de tal manera que esta energía sirva a los intereses de la conciencia y no a caprichos pasajeros. Entonces, no a los intereses de la conciencia. Y cómo hacerlo de tal manera que se deprede lo menos posible el ambiente, el medio. Ya sabes que para seguir vivo vas a tener que seguir respirando. Eso va a matar microbios. Entonces no creas que estás fuera de la depredación. Vas a tener que seguir tomando agua. Esa agua o la hierves o la filtras. O si quieres te la tomas con bichos, pero de todas maneras los bichos se van a morir. No te estás saliendo de la depredación. Sálete de imágenes falsas sobre ti mismo. Concéntrate en tu situación actual. Y es que tú eres, como todos los demás seres de este universo, un depredador de energía. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con esa situación para bajarle a la crueldad, bajarle al despilfarro, bajarle a la irracionalidad y dirigir la energía hacia los objetivos que realmente te favorecen. Los objetivos que realmente tú quieres. Que no son los objetivos del ego. Son los objetivos de la conciencia. Sí, también es importante en este hecho. La conducta depredadora, salvaje, comerse el mundo, es una situación también extrema. Por otro lado está el ego, donde viene el apapacho, la autocomplacencia. Toda esta creación, ¿no? Así como mágica de lo que es y mi mundo es perfecto y demás. Y no, o sea, tenemos que concentrarnos en objetivos y en ir tras ellos para no perderlos, no divagar. A mí también aprovechando y mandamos un saludo a Brenda Basurto, que por ejemplo es también una de nuestras, ¿cómo se dice? No es televidente, ¿verdad? Internauta. Internauta, ¿no? Que nos decía, es que yo nunca había escuchado de Lensoy. Y empezó eso, a mí se vio las manos. Y dijo, bueno, ¿y ahora qué sigue? O sea, créanme que casos como de ella y de otras personas que afortunadamente, afortunadamente, pues sí, van más de 10, que les mandamos un saludo. Eso alienta, ¿no? Ver que ustedes también lo pueden hacer, que no nada más es de creación y de que porque digamos las cosas, es otro mundo. Pero también, como decía acertadamente, ¿no, Frank? Tenemos que tener objetividad. Dice, sí, ya me vi las manos, ¿qué sigue? Pues más experiencia, ¿no? Abrir toda esa percepción a los sentidos. Este, ahondarse en la recapitulación, en ver qué es lo bueno, qué es lo malo, romper temores y inseguridades. Pero también mantener una actitud coherente, prudente, objetiva. Porque luego, teniendo ese control, si nos dejamos ir, ¿no? Por toda esta, por todo este apapacho, pues podemos llegar a este, o sea, crear una fantasía que, por un lado, nos traería muchas malas consecuencias y, por otro lado, ¿no? Si fuera nada más depredador de hacer, este, daño de... No, no tenemos que, ahora sí, concentrarnos, fijarnos objetivos, metas, paso a paso, este, y conseguirlas, ¿no? Que es también algo, algo importante. Entonces, si se abre un mundo, pero qué implica, ¿no? En ese mundo, este, una dirección, un sentido, y es el que hay que evaluarlo, ¿no? Fíjate que en la torteguidad se puede entender como una religión, te dije, en el sentido de que es un sistema de creencias y prácticas. Las prácticas corrobora las creencias, eso es lo que las distingue de otras religiones. Cuando yo escuché por primera vez, bueno, cuando estudié hace mucho tiempo, las cuestiones referentes al nahualismo, lo estudié de una manera académica, y pensé que esa era una creencia más de tantas que hay en las religiones de la tierra, creencias indemostrables. Te pongo un ejemplo de una creencia indemostrable, que Dios existe, eso es indemostrable. No importa lo que sientas en tu corazón, por Dios, eso es tu subjetividad. La demostración significa que tú me lo demuestres a mí, no que lo sientas tú. Este, te pongo otra creencia, que vas a reencarnar o que vas a resucitar o cosas así. Yo necesito demostraciones ahora, no demostraciones para después, porque entonces no son demostraciones, pues. Por otro lado, tenemos en el caso del nahualismo, una propuesta que te dice, no, 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 espérate. No se trata de que tú creas que va a pasar en el futuro, se trata de que puedas hacerlo aquí y ahora. En el momento en que me decidí a practicar, empecé a ensoñar, y al ensoñar ya me di cuenta de que esas creencias toltecas no eran como las demás creencias de las religiones de la tierra, sino que eran la esencia misma de la verdad, que se demostraban en el acto, se demostraban a sí mismas. Una característica que distingue a la toltequidad de otras religiones es que en las demás religiones, incluso aquellas que son muy refinadas y que te proponen una práctica efectiva, hay ritos y el compromiso y la pertenencia, la relación con el grupo y con la religión es a través de un rito. Te pongo un ejemplo, el bautismo. Los cristianos se bautizan, ya sea asperjándoles agua o sumergiéndose en agua. Es un símbolo de que entro al agua de la conciencia y salgo, y salgo como un nuevo ser. ¿Ves? Es el agua de la conciencia cómica. Pero la verdad es que hasta donde he visto, los cristianos entran y salen del agua y siguen exactamente iguales. Si cambiaran, no necesitarían irse a confesar de cuando en cuando, pues ya serían impecables. Así que si tienen que seguirse yendo a confesar y siguen llenos de problemas, significa que el bautismo no significó absolutamente nada en su vida. Fue un rito y además un rito vacío. El equivalente torteca del bautismo es el ensueño. Y eso establece una gran diferencia. Porque una vez que tú ensueñas, es tu derecho, es tu propiedad, es tu demostración, estás en tu elemento. Es decir, ya no se trata de que tengas que creer en lo que dice un sacerdote. No creer en tu propia experiencia, así de sencillo. De esa manera la tortequidad te propone ir sustituyendo los ritos externos, que son modos de socialización y modos de decirle a otros cosas por experiencias internas, por experiencias que te demuestren a ti mismo dónde estás, para que encuentres tu propio camino, que no es el camino de los demás, es el camino tuyo. Cada persona en la tortequidad tiene un camino, tiene un camino propio. No hay un camino colectivo. El colectivo es cuestión de rebaño. Así que cada cual tiene su propio camino, es el camino a su propia libertad. Un ser libre, pues puede hacer absolutamente lo que le dé la gana. No necesita hacer cosas prefijadas, por lo tanto el camino es propio. ¿Qué estás tratando de hacer cuando te entras en el camino tuxteca? Estás tratando de hacer lo que a ti te dé la gana. Ahora, tienes que tener en cuenta que un ser libre tiene que hacerse responsable, porque si no se hace responsable no es libre. Si no se hace responsable de sus acciones, está siguiendo sus gestiones. Entonces la tortequidad también te propone que te hagas responsable de lo que dices, de lo que piensas, de lo que crees. ¿Crees en Dios? Pues demuéstratelo a ti mismo hoy. Y eso se puede hacer muy fácil. Deja de comer y de tomar agua hasta que se te manifieste. ¿Qué puede pasar? Que te mueras. Eso va a pasar de todas maneras. No te atreves a hacerlo, entonces no mencionas la palabra de Dios, porque no es digno el usar su nombre en vano, según dice la Biblia. La propuesta torteca es muy sencilla y empieza con ¿Quieres conocer a Nahual? Atrévete a dar un salto más allá de tu cotidianidad. En la cotidianidad te dijeron que hay vigilia y sueño, que hay un momento en que uno está despierto y que es la realidad, y hay un momento en que uno está dormido y hay fantasía. Atrévete a romper con esa imagen maniquea, dualista del mundo. El mundo no es una dualidad, el mundo es una integridad. Sea que estés dormido o que estés despierto, hay algo que no cambia en ti. ¿Qué cosa es lo que no cambia, Vicente? Pues esa percepción. Sea que estés dormido o despierto, estás percibiendo. Sea que estés dormido o despierto, estás percibiendo. Sea que te des cuenta o no, estás percibiendo. Eso no cambia. Y esa es la realidad. ¿Qué es lo que percibes? Eso es irrelevante. Tú percibes una cosa, yo percibo otra. Ahora mismo estoy mirando lo que hay allá atrás y tú no lo estás viendo. Es decir, ¿qué percibimos? Es irrelevante. El hecho es que percibimos y la percepción se puede potenciar. Y podemos percibir más y mejor. Y eso nos explica cómo es el universo. La naturaleza del universo no es material. La naturaleza del universo es perceptual. En la medida que percibes más y mejor, te estás enraizando por el universo. Estás llegando a la esencia del universo. Y además está siendo obvio para ti. No se trata de que no tengas que creer por artículo de fe. En la totalidad no se te pide fe. De hecho, si tienes fe, todavía no estás preparado para ser torteca. Tú tienes que atreverte a convertir esas creencias en demostraciones. Entonces ya sí vas a estar en el camino. Ayer me decía Tecpatl que soñó y se veía a sí misma soñando. Fíjate qué palabra uso. Con un ojo abierto y otro cerrado. Es decir, un ojo estaba en el tonal y otro en el nahual. El tonal es la cotidianidad y el nahual, pues, las formas no cotidianas y mucho más amplias de percepción. Y se dio cuenta, y eso es lo interesante de esa experiencia, que era más que en sueño. Y se lo dijo a sí misma, esto es más que en sueño. Esto no es simplemente en soñar. Esto es mucho más que en soñar. He escrito muchas veces, y lo he mencionado muchas veces, que para mí la palabra en sueño es incorrecta. No da la talla. Porque comienza con una experiencia que todos conocemos, una experiencia cotidiana. Por lo tanto, reduce el resultado a esa experiencia cotidiana. Cuando hablamos de en soñar, estamos rindiéndole tributo a la comunicación cotidiana. ¿Cómo le vas a hablar a un niño de temas que todavía no ha estudiado, que no conoce? Pues a través de palabras de transición. Palabras que no describen enteramente el tema, pero más o menos lo van introduciendo. Y así es como todos aprendemos. Tenemos que tener en cuenta que la palabra en soñar, en sueño, esos son términos de transición. No describen la experiencia real. Describe más o menos lo que podemos representarnos de esa experiencia cuando todavía no la tenemos. La idea no es realmente, no es solo tomar el control del sueño, porque eso todos aprendemos a hacerlo en el momento en que ya no nos orinamos en la cama. Así que eso es solo una etapa inicial. Tomar el control del sueño es lo elemental. Es lo que se espera de un adulto. Hay que seguir. Hay que ir mucho más allá. El sueño no es simplemente para tener un control de los elementos a nuestro alcance. El sueño es para tener proposiciones creativas. Para participar en un proceso de creación. El resultado de esa creación es el universo. El universo está siendo generado en este mismo momento por aquello que llamamos en sueño. En un lenguaje un poco más avanzado, más refinado del nahualismo, ya no le llamamos en sueño. Ya le llamamos realidad. Sí, también han surgido varios comentarios sobre... ¿Y ahora qué paso voy a dar? Ya me vi las manos. Estamos también acostumbrados. Luego dicen, para correr primero tienes que caminar. Pero cuando vas a este mundo, vuelas o nadas o se rompen estas dimensiones de lo cotidiano. Y esto permite que tengamos oportunidad de trascender. Entonces, esta expansión hace que sea muy importante la dimensión de esta percepción y cómo experimentarla. Porque es cierto, igual va a haber ocasiones en las que puedas tener control de tu experiencia, de tu sueño y llevarlo más allá. Entonces, es importante avanzar en el camino y ese camino, ese espacio, trascenderlo a estas barreras que nosotros tenemos en esta carne, en esta canalidad. Y descubrir cuál es la verdadera naturaleza de este universo. Fíjate que, hablando ya de pasos y de qué hacer después que uno se ve las manos. Bueno, síguetela viendo. ¿Ok? Síguetela viendo hasta que sea algo completamente deliberado. Hasta que estés seguro de que puedes verlas esta noche. Es decir, digas, esta noche lo voy a hacer. Con toda seguridad. Bueno, podría ocurrir un accidente o puede que toquen la puerta y me despierten. No sé. Pero digamos que hay un 90% de certidumbre de que eso va a ocurrir. Cuando tengas ese grado de certidumbre, por sí solas se va a abrir una puerta en el ensueño. Eso se llama pasar de la primera compuerta a la segunda. Carlos Castaneda fue el que creó este lenguaje de las compuertas de ensueño. Pero en otras tradiciones de la Tierra se le llama de otras mil maneras. Iniciaciones, etc. Incluso esto está aludido en un libro que se llama Alicia a través del Espejo de Lewis Carroll. Y él dice que en el mundo del Espejo había ocho estados que se separaban por ríos. Había que cruzar siete ríos para llegar al estado final en el que él dice todos vamos a ser reinas. Y es muy interesante que use el femenino. Pues bien. Después que te ves las manos y que sigues intentando vertelas y te las ves tres, cuatro, cinco, seis veces. La siguiente etapa de tu ensueño es que fijes los elementos del sueño. Tienes que aprender a lo siguiente. No prestarle atención a las cosas porque brillen o porque se muevan o porque llame la atención. No. Si le prestas atención a las cosas que te saltan a la vista, pues estás otra vez en una experiencia cotidiana. Eso es lo que hacemos cotidianamente. Nos quedamos fijos en aquellos significados que nos llaman la atención. Tú tienes que aprender a ser el dueño de la atención. Es decir, espérate, voy a echar miradas cortas en torno y parejas. Parejas. Pase lo que pase. Dándome cuenta de que lo que hay allá, todo es equivalente. Todo es perceptual. Y todo en la percepción es equivalente. Ponte en el lugar, por ejemplo, de un niñito. Un niñito lo mismo aprecia una cosita chiquitita que una cosita grande. Una cosa valiosa que una cosa que no tiene el menor valor. Porque está viendo la realidad de las cosas. Está viendo que es percepción. Somos nosotros los que le damos valores morales y valores económicos y todo tipo de las cosas. Los que caemos entonces en un mundo de cualidades y de abstracciones. Pero el mundo objetivo, el mundo real, es el mundo de la percepción. Entonces tienes que aprender a soñar de esa manera. Eso se llama trascender la segunda compuerta. Es decir, lanza miradas cortas en torno, no te fijes en nada. Eso de por sí va a jalar la energía. Te vas a hacer un depredador eficiente de energía. Vas a comprenderlo en el momento que pase. Vas a estar en relación con, para empezar, con personas, con entidades, como le quieras llamar, que están haciendo lo mismo que tú y van a empezar a intercambiar información. El intercambio de información es una manera muy eficiente de intercambiar energía. ¿Ves? ¿Qué estás haciendo? Estás intercambiando experiencias que no has tenido tú todavía, las has tenido otras. Y eso te permite aprovechar mejor tu propia energía para no desgastarte una y otra vez para no tener que recurrir al método de ensayo y error. Cada proposición de la brujería se ha generado por el método de ensayo y error. Y la inmensa mayoría de las veces eso condujo a fracaso. ¿Ves? Pero de pronto alguien tuvo éxito y ese alguien transmite su experiencia. Y eso se llama cultura y en eso consiste la cultura. La cultura en el sentido torteca, la cultura amplia, no es solo memorizar cosas de matemáticas y de lengua o de historia. La cultura implica cultivarse internamente, cultivar la percepción, cultivar los sentidos, cultivar la capacidad de hacer asociaciones, cultivar la capacidad de integrar el mundo, es decir, de ver un mundo. Eso es un logro perceptual. Y sobre todo cultivar la capacidad de interpretar. Porque no se trata solo de percibir sensaciones. Esa es la materia prima. Tenemos que ser capaces de interpretar todo eso para proponernos un destino. Para proponernos nuestro propio destino. Es decir, ya les he puesto otra vez el ejemplo de un estudiante que entra a una biblioteca para hacer su tesis. ¿Qué es lo que necesita el estudiante? Saber primero qué tema. Saber qué tema y saber dónde buscar ese tema. Porque si la biblioteca tiene un millón de libros, simplemente no puede hacer su tesis y empieza por el primero. Tiene que ir directo y buscar el tema específico que quiere porque la vida no alcanza para verlo todo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres ser libre? Bueno, eso requiere de ciertos elementos del sueño. Y esos son los que tienes que detectar y seguir. Y son secuencias técnicas. Es decir, tampoco se trata de andar robándole a los dioses o haciendo ritos. Son secuencias técnicas. Si las haces, llegan a donde tienes que llegar. Puede llegar lo mismo que seas un creyente o que seas un ateo. Se trata de un elemento técnico. Pero sí te quiero advertir algo. Si eres creyente, cada vez más van a chocar tus creencias con la práctica torteca. Porque la actitud del creyente finalmente es la actitud de bajar la cabeza frente a una autoridad superior. Y en la práctica torteca no hay autoridad superior. Tú estás buscando tu propia libertad. No es la libertad ajena. Tú eres tu propia autoridad. Sí, también, como decían, un buen consejo es no caer en el anzuelo. Luego tenemos en este inicio, ya que cuando se da el recorrido en el ensueño, que vemos cosas que nos pueden llamar la atención. Podemos encontrar ahí gente que queremos ver o que, en fin, todo se manifiesta ahí. Y muchas veces cuando algo así pasa, ¿qué sucede? Te despiertas o te enfrentas a esas pesadillas, a esos miedos. Y terminan comiéndote y terminas despertando, gritando en la cama, saltando, cayendo de la misma. Entonces, sí es importante, como decías, estar abierto en ese sentido. Y es como si uno tiene una experiencia en el monte, ¿no? Por allá. Estás ahora sí que a las vivas con todo, para ver que no te caigas, para ver que no te va a salir una lacrada, una araña. En fin, estás en un sitio desconocido. Esa es la actitud, el sigilo. Eso implica también estar tranquilo, ¿no? No dejarse ir a tanto por esos impulsos, ¿no? O sea, y también es importante así poder controlarlos, ¿no? Porque también como esa adrenalina, ¿no? Cuando te aventas en la montaña rusa, sientes cómo te hierve todo. También, ¿no? Hay veces que esas mismas experiencias es bueno llegar a sentirlas, ¿no? No sé si ha pasado alguna vez. Por ejemplo, yo tenía muchas ganas, ¿no? De conocer a un minotauro. Dije, ah, pues me voy a meter en el laberinto. Y ahí iba, ¿no? Y sentía el corazón. Pum, 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 pum. Y de repente, pues nada, sentía el minotauro que estaba atrás de mí. No, yo dije, pues yo quiero montarlo, a ver. Y me aventé y lo monté, ¿no? Me dio una divertida tremenda, ¿no? Entonces, o sea, de esas cosas que tiene el sueño, ¿no? Que tú puedes crearlo. Ya después terminé con el minotauro ahí sentados platicando y tomándome una bebida refrescante, ¿no? Entonces, muy curioso, ¿no? Todo lo que se puede hacer. Y esperamos que toda esta circunstancia del sueño pueda beneficiarles en su vida. Que eso es lo importante, ¿no? ¿De qué sirve? ¿De qué te sirve en soñar? ¿De qué te sirve crear otras dimensiones? Pues tiene una razón, ¿no? Y es para que, como decíamos, los sueños son para hacerse realidad. Pero también esa realidad, pues potenciarla, ¿no? Y dar un mejor impulso. Y dar una mejor contribución para nuestra vida y la de los seres que nos rodean, ¿no? Oye, ¿qué tiempo nos queda de esta sección? Media hora. Media hora. Ah, bien. Fíjate que, volviendo al tema de la famosa pregunta del soñador, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? Este... Es una experiencia bastante común que cuando uno empieza a soñar, tiene un conjunto de experiencias que después se van calmando. Incluso puede que se bloqueen. Si te ha pasado, no te preocupes por eso. A mí me ocurrió en los primeros años de soñar, los primeros dos años, que la cosa se puso, de hecho, muy, muy fuerte y ya estaba agobiado yo con el peso del sueño, ¿no? Porque de pronto se abren ventanas para las cuales uno no tiene un lenguaje social. Y entonces uno siente que se le está tostando el cerebro, sinceramente. Siente uno que va mal. Pero además tratas de buscar corroboración en los demás. Y pues no la encuentras. Vas a una iglesia y resulta que notas que el pastor ni idea tiene del asunto, pero cree que tiene idea, además. Eso es lo importante. Vas con el cura y te dice que estás endemoniado. Aunque el pobre señor en su vida lo haya intentado. En otras palabras, no vas a encontrar corroboración social. Eso te lanza a un estado de cierta incertidumbre existencial. Y uno resuelve, y esto es una práctica común, aprendiendo a atenuar la intensidad de la experiencia, siendo un poquito más filosófico, reflexionando, y acumulando energía para entrarle a nuevos retos. Lo que se busca en el sueño no es tanto. Como tú decías, Vicente, hay que tener mucho cuidado con esta profesión que tenemos a auto-adularnos, a apapacharnos, como se dice en México. Es decir, apapachar significa que te abrazas a ti mismo, que te das cariño a ti mismo. Eso es una tendencia de cualquier animal. Que no está mal, pero dedicarse a eso es una tontería. Te pongo un ejemplo de auto-apapacho. Creer una doctrina porque es bonita. Hombre, créela porque es verdadera, pero no porque sea bonita. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, me voy a salvar. Hombre, qué bonito yo me voy a salvar. ¿Y por qué me voy a salvar? Si creo lo que dice fulano. Mira tú que, claro, tengo que pagarle un barito, ¿verdad? Sea generoso y voluntariamente, o sea por diezmo. Bien, entonces, estamos hablando de un sistema de compra-venta de doctrinas que hace que la gente se sienta bien consigo misma y que mantenga un aparato que en el fondo sirve al demonio. Es decir, sirve a la represión de la libertad. A la represión de las ideas. Uno tiene que tener mucho cuidado con estas propensiones. Incluso pasa dentro de las filas del Nahualismo. Voy a llamarle el Nahualismo al fenómeno castanérico. Por ejemplo, es muy común encontrar a los castanéricos haciendo ciertos ejercicios físicos que se mueve los brazos así, y así, y así, cosas así. Agradables algunos, otros son verdaderamente ridiculeces. Y pensando que por eso se van a salvar. Claro, ellos no le llaman salvarse. Ellos le llaman llegar a la libertad total. Le cambia de nombre y ya pide el Nahualismo. Está haciendo nada. Una vez que repite dos veces el mismo ejercicio, eso se llama tonal. Se llama rutina. Te aprendiste una rutina y la estás repitiendo. Quieres ser libre, tienes que ser original. Así que haciéndote inseguridad no vas a lograr nada. Y la idea de que tiene el intento del Nahual, Carlos Castaneda, hágame el favor. Carlos Castaneda fue un señor que se murió y se acabó. ¿Ves? Dentro del movimiento torteca es un profeta. Pero si tú simplemente haces inseguridad, no sabes lo que significa la palabra profeta. Porque todavía no has visto a Carlos Castaneda. ¿Quieres encontrarte con Carlos Castaneda? Bueno, él conserva su conciencia en este momento. Casi no se acuerda de su nombre, pero conserva la conciencia. Puedes rastrearlo en las avenidas de la energía. El universo es muy ancho. Y pensar que estamos viviendo en todo el mundo así, en esta experiencia cotidiana, es arrogante. ¿Alguna cuestión, Vicente? Sí, también gente nos ha preguntado, ¿no? Si también en el caso de los mantras o de las posiciones de yoga, ¿no? Vas a encontrar ese equilibrio, esa paz. Bueno, se implica también ir más allá de las formas, ¿no? Nada más una palabra, algo así va a ser que cambie el mundo, ¿no? Y que todos seamos hermanos y demás, ¿no? Todas estas corrientes, ¿no? Que nos invitan a esta paz, a esta armonía. Lo que está hablando es de mantener las cosas estables, ¿no? Sin cambio. Y eso es un cáncer, ¿no? Y tenemos que verlo. Ahora, si lo comparamos con lo que es la guerra florida, ¿no? En las culturas originarias, en Anáhuac, a nuestra cultura occidental puede parecer, ¿no? Son unos salvajes, ¿cómo que guerra? Pero logramos en la vida diaria y cada día es una lucha, ¿no? Que se da por respirar, por alimentarse, por tener el pan que llevar a la casa, por todo, ¿no? Entonces, nos sale una actitud más prudente, ¿no? Más ecuánime en ese sentido, ¿no? No es nada más. Ah, sí, todos somos hermanos, tomémonos de las manos. Y qué triste, ¿no? Que en este 2013 no se va a poder festejar el 13, 13, 13. Como se hizo el 12, 12, 12 y 11, 11 y todas esas jaladas. Está bien, o sea, fomentar el respeto entre unos y otros, pero pues no, ni tampoco con danzas, ni tampoco con cantos, se va a cambiar el mundo, ¿no? También, si estudias mucho y todo eso, y te pierdes y no se hace del beneficio del común o de la gente, pues, no sirve, o sea, lo que importa es balancearnos, ¿no? Todos los aspectos en la vida son importantes, ¿no? Tenemos que procurar que exista justamente ese proceso de crecimiento, ¿no? Integral, porque igual no somos nada más mente, ni nada más corazón, ni pasión, somos un conjunto, ¿no? De interacciones en esta vida. Vicente, retomando algo que mencionas, mira, hay dos tipos de gente en el mundo, y todo depende de la cantidad de energía que uno traiga al nacer. Hay gente que busca la paz y otros buscan la guerra. Si tú buscas la paz, ni te metan en el nahualimpo porque este camino no es para ti. No busques la tortequidad porque la tortequidad no es para ti. Si tú buscas la paz, yo te recomiendo que te reúnas con otros que buscan la paz. Si quieres, dejen de hablar y pónganse a avalar porque es mucho más económico. Solo dicen, ve, y ya con eso estás buscando la paz, ¿ves? Puedes dejar de comer carne, come coles, come hierbas si quieres, come una vaca. Una vaca es enteramente pacífica, animalito, ¿ves? Si buscas la guerra, entonces tienes que aprender a hacer la guerra. Eso es lo inteligente. Tienes que convertirte en un guerrero. Si buscas la guerra, el camino torteca es para ti. Es el camino para los que no están de acuerdo con lo que está pasando y quieres cambiarlo. Es el camino para los que no se adaptan a la paz que nos impone el sistema, que es la paz de los sepulcros. Es la paz que lleva a la muerte. Es el camino en el que dicen, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que el ensueño sea una fantasía. Yo lo que estoy viendo es que tú no sabes ensueñar y eso es muy diferente. Y yo no estoy de acuerdo con que me digan que tengo que pagar impuestos. Yo no tengo que pagar impuestos a ti. Vaya, si me lanzas la tropa, entonces sí te lo pago. Pero si no me la lanzas, voy a ver qué hago. Y con esto no estoy haciendo apología de la revolución social. Estoy solamente diciéndote, ¿sabes qué? Ese gordinflón que te controla desde arriba probablemente sea un ñame. Probablemente sea mucho menos moral, mucho menos inteligente, mucho menos estudiado que tú. Abre los ojos, no te dejes. Y cuando hablo de los gordinflones que nos mandan, me refiero sobre todo a los gordinflones ideológicos. A los papas, a los Dalai Lama, a los guruses y demás. ¿Te das cuenta? Puede que esas personas en lo personal sean buenas personas, personas morales y demás. Pero están en un aparato de destrucción del ser humano. Están en un aparato de masificación de la experiencia consciente. Están en un aparato que no te lleva a la libertad, ni quiere libertad. Quieren más bien que tú seas una oveja. Quieres que seas parte del rebaño. La Biblia lo dice tranquilamente así. Yo quiero que ustedes sean ovejas. ¿Sabes qué es decirle eso a un ser humano? Y que un ser humano lo acepte. Estamos en tiempo de cambiar. Y siempre es el tiempo de cambiar. Y siempre es el tiempo de revelarse. Todo cambio, particularmente el cambio a favor de la conciencia, requiere revelarse contra lo establecido. Es una forma de... Realmente, desde el punto de vista filosófico, eso es lo que se llama el malo. Se llama el demonio. Es decir, ¿qué significa el demonio de las religiones? El demonio es el tentador. Por ejemplo, el demonio le dijo a Adán y a Eva. Mira, en lugar de seguir con los ojos cerrados como quiere Dios. Tranquilitos ahí, a ti te le den. Cómanse la fruta para que abran los ojos, para que sepan lo bueno y lo malo y lleguen a ser como dioses. ¿Ves? Adán pues no. Adán como que sea rato o no. Pero Eva dijo, está bien, yo me la como. ¿Qué significa Eva? ¿Qué es Eva en el relato bíblico? Pues es este espíritu, ¿no? De cambio, de... Exacto. El ser humano fue hecho así, según dice la Biblia. A mí no me da mucho caso. Dios agarró una bola de fango, le dio más o menos forma, le metió dos dedos así en la naranja y dijo, respira. Y eso se llamó Adán, que es el ser humano macho. Pero la mujer no salió del fango. La mujer salió de la vida, salió de una costilla. Costilla se dice en hebreo, Salem. Salem significa lo oculto. La mujer salió de lo oculto. La mujer entonces es el Nahual. Y no estoy hablando de las mujeres, porque las mujeres son solo un fenómeno biológico. Estoy hablando de la mujer arquetípica de los mitos. Es el Nahual. Y representa la parte oculta de las cosas, la parte que te impulsa a trascender lo establecido. ¿Qué fue lo establecido en el Edén? Cuando surgió el ser humano, ¿qué fue lo primero que le dijo Dios? Dios no le dijo, sé libre. Dios le dijo, sé obediente. Pero después se creó a otro ser humano para decirle, sé libre. Es decir, trasciende el dictado y asume las consecuencias. ¿Quieres ser como Dios? ¿Quieres conocer lo bueno y lo malo? Entonces tienes que enfrentarte al mundo del trabajo y tienes que hacerte responsable de tu propia existencia. Y en ese momento, ¿qué dice la Biblia? Dios se dio cuenta que se le estaban escapando de la mano. Y les indujo un complejo de culpa que se manifestó primero como el sentimiento de que estaban desnudos. Ese es el primer complejo de culpa. ¿Ves? Me siento culpable de ser natural. Entonces necesito cubrir mi naturalidad con una ropa. Y dice la Biblia que Dios les creó unas túnicas, ¿se acuerdan? Unas túnicas de cuero. Y les puso unas lindas túnicas de cuero. ¿Qué significa eso? Significa que pasaron del estado vegetal o del estado previo a la autoconciencia al estado animal, al estado de darse cuenta de quienes son. Y por lo tanto al estado del trabajo, al estado de la fisicalidad de la materia. Es decir, tuvieron que asumir la reproducción física y eso es lo que significa el complejo de darse cuenta de que uno está desnudo. Y como dice el Génesis que asumieron esto, Dios les dijo, vas a parir con dolor. Es decir, tuvieron que asumir el dolor para reproducirse. En el Popol Vuh encontramos una experiencia similar. Después que la serpiente emplumada creó a los seres humanos, les preguntó, ¿qué opinan ustedes de ustedes mismos? Y les respondió Balán Kitzé, que era uno de los cuatro primeros hombres. Les dijo, nosotros estamos muy satisfechos de ser lo que somos porque lo vemos, lo sabemos, lo entendemos todos. Es decir, estamos en el centro de las cosas. Y la serpiente emplumada dijo, si siguen así, no se van a reproducir. Así que vamos a tener que refrenarlos un poquito. Y le soplaron sobre los ojos, los ojos se nublaron y ya no pudieron verlo todo, sino solo lo que estaba delante. Es decir, cayeron del Nahual en el Tonal. La experiencia del Tonal es necesaria. ¿Necesaria para qué? A ver. Para también vaciarse de percepción. El Tonal está dispuesto, el Tonal está hecho, el Tonal existe y el Tonal lo creamos además como un modo de acopiar experiencias. Es la forma como el universo acopia experiencias para conocerse a sí mismo. Uno no puede ser libre si no está preso. El Tonal es lo mejor que nos puede pasar porque el Tonal nos da la oportunidad de hacernos libres. Y entonces tenemos también la experiencia de la libertad. Un ser que no haya pasado por el Tonal no tiene ni puede tener la experiencia de ser libre. Y entonces se la perdió. Así de sencillo. Entonces el Tonal es una construcción necesaria. De hecho el Tonal es Nahual. No hay que anatemizarlo, no hay que separar las cosas. El Tonal es Nahual, pero hay una diferencia entre el Tonal que te impone y el Tonal que tú mismo creas. El Tonal que te impone es el que te impone cuando naces. Te impone una lengua y eso te impone ciertos significados. Te impone además unas costumbres, unos tabúes, sobre todo eso es muy importante. Cuando el niño tiene ya 8 o 9 años, tiene un montón de tabúes y de creencias en la cabeza. Que como se las impusieron antes de que tuviera uso de razón, el niño piensa que son la evidencia misma. Es decir, las cosas deben ser así. Pero si escarpas un poquito, ves que fue simplemente una sugestión que le pusieron antes de que tuviera uso de razón. Le pones otra sugestión y el niño va a pensar que esa otra es la correcta. Ese es el Tonal impuesto. Ese es el Tonal que nos llega de afuera. Hay otro Tonal que nosotros podemos crear y ayudar a crear. Y esa fase del ensueño se llama acecho. Acecho es el arte de aprender a fijar el punto de encaje o aprender a fijar la percepción. Para construir un mundo. Cada granito de cultura, cada elemento cultural del que disfrutamos hoy, costó esfuerzo. Y fue el esfuerzo deliberado de alguien. ¿Tú crees que el primer mono que dijo, oye, yo voy a aprovechar el fuego, no tenía miedo? ¿Qué miedo natural que tenía de acercarse al fuego? Y venció ese miedo y fue y agarró una rama. Pero no solo eso. Después que trajo la rama, tú sabes qué hicieron los demás monos. Lo mataron a pedrada probablemente. ¿Ves? Se tuvo que enfrentarse a un montón de problemas. Una y otra vez. Hasta que los demás monos dijeron, ok, funciona. ¿Ves? Entonces la generación del Tonal cuesta trabajo. La voluntad, la deliberación, cuesta trabajo. Y da miedo. Y hay que sumerirlo. Sí. Y también, ¿no? Como en este caso, ¿no? De las fechas que pasaron recientemente. La Navidad, ¿no? La Noche Buena. Según el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Que por ahí, este, es común, ¿no? Tristemente, de la idea que se tiene con un calendario que Jesús de Nazaret, pues, ni nació un 24 de diciembre. No hay datos, ¿no? Que nos lo digan y en el año cero. Pero eso ya es una realidad, ¿no? Ahora un Santa Claus viene, trae regalos a los niños que se portan bien. O ahora, ¿no? Que, pues, hoy en la noche, ¿no? Hoy 5 de enero de 2013, pues, llegan los Santos Reyes, ¿no? Con los niños, ¿no? Y también a traer regalos y demás. Y vemos cómo, o sea, es el trasfondo, ¿no? De este asunto. Un niño, imagínense, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En que te dicen, sí, mira, existe un Dios y está allá arriba y te cuides. Y si te portas mal, te va a mandar al infierno. Y yo te tengo una pregunta. Es que porque yo nunca creía en Santa Claus, ni me hablaron de ese personaje. Me vine a enterar ya de adulto de que había un tal Santa. Mi pregunta es, ¿el niño cree en Santa? Sí. Y le escribe cartas, le escriben unas cartitas, ¿no? Sí. ¿Cuánto es? Le manda al Polo Norte. ¿Se llama? Sí. Y en la cartita se le pide regalos a Santa Claus. Y el niño cree en eso. Sí, cree que hay un Santa Claus y que hay un gordo. Y ahora, los Reyes Magos también. Eso está más arraigado en México. De Santa Claus ya viene como, este, de unos 40 años, este, con más fuerza. Este, y se cree. Oye, y entonces el niño cree con la misma fe, con que un adulto le reza a Dios. Sí, 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 exactamente. Es exactamente la misma fe. El adulto espera que Dios le traiga cosas, tal como el niño espera que Santa le traiga cosas. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre Santa y Dios? A eso voy. Santa es la versión, Dios es la versión de adulto, de Santa. Este, hay que tener cuidado con no seguir arrastrando creencias de niños. No porque sean malas. Yo no veo nada malo en creer en Santa. Lo que veo malo es seguir creyendo en Santa después que ya eres un adulto. Porque, ¿de qué se trata? Mira, vete a trabajar, busca tu lana y cómprate lo que quieras tener. Pedírselo a Dios. Estoy viviendo en un lugar, y a esto viene la reflexión, donde pasan las personas a peregrinar para rezarle al manto de la Virgen. Y allí pegan carteles en la calle. Yo no he visto un solo cartel que diga, ve a agradecerle a Dios por estar vivo, ve a agradecerle a la Virgen. No, los carteles hablan de, ve y pídele esto, esto y esto. Incluso hay unas estadísticas ahora que estuve leyendo sobre qué es lo que más pide la gente. Lo que más pide la gente es salud. ¿Ves? Es decir, están llenos de vicios, están llenos de problemas y después van a pedirle salud a la Virgen. Y después de eso piden resolver problemas sexuales. Problemas de pareja, les llaman eufemísticamente, pero al fondo son problemas sexuales. Si la persona está frustrada porque la Iglesia lo frustró sexualmente, la sociedad lo frustra, y van a pedirle a la Virgen que le resuelva el problema de la pareja. A mí se me hace muy mercenario, detestable esa actitud de tener un Dios para pedirle cosas. Si tienes un Dios, que sea para agradecerle, agradecele una vez y después tíralo a, bueno, déjalo de lado, porque realmente con una vez que le agradezcas basta, ten en cuenta por otro lado que si Dios es Dios, lo sabe todo. Y la idea de tener que decirle las cosas a Dios, que tiene que hacer o que tiene que saber, es arrogante, es arrogancia humana. En la totalidad no estamos negando a Dios, simplemente no necesitamos esa hipótesis. Sí, porque también sucede en el caso de que luego hay, no, es que Dios lo creó todo, entonces Dios creó a los pederastas, Dios creó a los genocidas. ¿Y a Satanás? También, también lo creó. Entonces, todo eso, así como que dicen, Coco Wash, y concentrarse, ¿no? O sea, en lo que es nuestra experiencia de vida, que es muy reducida el tiempo, ¿no? También hay la importancia de estos principios toltecas, ¿no? Que honrar lo divino, respetarse unos a los otros y no perder el tiempo, ¿no? Con qué diez mandamientos, en el que acá en concreto está en una regla, ¿no? Este, práctica. Claro, es práctico. Fíjate que hablando una vez con un creyente, él me explicó que Dios tiene que existir porque las cosas existen. Por lo tanto, Dios es una condición causal. Es decir, si hay un mundo, tiene que tener un creador, y por lo tanto Dios tiene que existir. Cuando me pregunto, ¿quién creó a Dios? Me dice que no, que es eterno. Bueno, estás violando lo que me acabas de decir, que todo lo que existe tiene que tener un creador, ¿no? Entonces hay cosas que no tiene que tener un creador. El universo no tiene creador, el universo es eterno, esta es la visión. ¿Qué tal, Lilian? ¿Cómo estás? Esta es la visión en la tortequidad. No necesita de un creador, no reduzcas la totalidad, no reduzcas lo infinito, no reduzcas lo eterno a una circunstancia mezquina. Es decir, el hecho de que tú puedas ver de aquí a la pared, no significa que el universo sea de aquí a la pared. El universo sigue existiendo, tanto en el tiempo como en el espacio. Un universo infinito no necesita de un creador, ni lo soporta. ¿Ves? Simplemente no está en la naturaleza. Esto no significa que yo niegue la existencia del creador, a lo mejor existe por ahí algún nicho, ¿no? Simplemente no hace falta para esto. Aprovechar el tiempo, llevarse bien con el ser humano en el sentido energético. Es decir, no en el sentido de estar apapachando sus debilidades. Y tener estima por la propia energía, es decir, aprovechar la energía. La totalidad te propone soluciones prácticas. En cuanto a las soluciones filosóficas, teológicas, religiosas y demás, eso sabes que eso es secundario. Jesús decía, mira, si de veras tú quieres rezar, ve a tu cámara interna. No necesitas reunirte con nadie, porque eso es lo que hacen los fariseos, se reúnen para que los demás vean que están rezando. Ve a tu cámara interna. Con eso, ¿qué quería decir? Hombre, ve adentro y encuesta tus propias soluciones. Rézate a ti mismo, órate a ti mismo. Sabes que si tú necesitas, por ejemplo, que Dios te resuelva algo y te oras a ti mismo, tú mismo te vas a decir, yo lo que necesito en realidad es salir de la vagancia y ponerme a trabajar. ¿Comprendes? Y ganar dinero para, o yo necesito dejar tal vicio para no enfermar. Vas a encontrar respuestas dentro de mí. Sí, también como en el caso de las cuestiones sentimentales, ¿no? Dejar a esa persona que te hace sufrir y habilite a nuevas experiencias, ¿no? Cuando algo te quita el tiempo, cuando te hiere, cuando entorpece tu camino, lo mejor que hay que hacer es eliminarlo y seguir adelante, ¿no? Porque, si no, imagínate de qué sirve tan poquito el tiempo. Pues sí, estar apegado no tiene sentido. Sí, entonces, dejar todo eso, ¿no? Porque ahí también les comenté Shibuti, ¿no? Que todas estas celebraciones, tradiciones decembrinas, pues llegan a ser rutinarias, pues es una tradición que sí, tiene su parte bonita, ¿no? Emotiva y demás, pero hay que crear, hay que trascender, ¿no? Esas formas, esas apariencias y concentrarnos que esta celebración, este alboroto de Año Nuevo, para los chinos es en otra, para los árabes es en otra, para nosotros los toltecas no van a ir en febrero, pero cada día es una oportunidad, ¿no? Para, este, mientras tengamos esta vida, este cuervo, o sea, que hay que aprovecharlo, ¿no? Y de día y de noche, ¿no? Que también eso es importante. Fíjense que en Nahuatl, esto es bien interesante, la palabra para día es la misma que la palabra para fiesta, Ilui, Ilui significa día y fiesta, significa que cada día es un día de fiesta si sabes aprovecharlo, y si no sabes aprovecharnos no hay fiesta para ti, este, hay que tener en cuenta una cosa, los días donde más suicidios hay, donde más problemas sociales hay, son justamente los días de celebración, sobre todo los de fin de año, porque la gente llega al fin de año, hace revisión y se siente derrotado, se siente traicionado, y eso pasa socialmente en una cuestión estadística. Tenemos que revisar también este concepto de fiesta, porque después de dos mil años celebrando la misma fiesta, resulta que ya está gastada, resulta que cada Navidad se supone que regresa el Señor, pero nadie lo ve por ningún lado. Yo me pregunto ahora qué va a pasar, después del 2012, porque los cristianos ya no tienen más temas mesiánicos, imagínense esperar de aquí al tres mil para retorno, y se me hace un poquito largo, para las sectas mesiánicas, ¿a qué le van a echar mano? ¿a qué cultura? ¿a qué profecías? ¿a qué calendario le van a echar mano ahora para canalizar esa necesidad que tiene el ser humano de estar esperando soluciones de afuera? ¿Qué tal, niña? ¿Cómo estás? Y pues va a ser importante, ¿no?, trascender estas barreras, ¿no?, del tiempo, barreras del espacio, y que tengamos oportunidad de experimentar por nosotros mismos, ¿no?, de lo que es esta vida, que es la vida, pues es percepción, tenemos que abrir los ojos, los oídos, todos nuestros sentidos, y lo que hay más allá de ellos, con la intención, ¿no?, de ser mejores, ¿no?, de aprovechar, porque nos vamos a ir de este cuerpo, de este plano, y qué es lo que va a quedar de nosotros, ¿no? Igual, este, muchas veces ni huesos, ¿no?, quedará, pero hay una forma, y es lo que nos invita la Toltecayot, a hacernos inmortales, ¿no?, a romper esto, a liberarnos, y de qué forma es, pues creando, y los invitamos a que creen, ¿no?, cada día, cada noche, que es esa oportunidad, y pues esperamos que cada uno de ustedes, este, y también nosotros, pues seguir todo en esta experiencia, ¿no?, encontrando nuestro rostro y nuestro corazón, ¿no? Es que bueno que mencionas la palabra crear, recuerda que crear no significa necesariamente pintar un cuadro, o hacer una obra musical o algo así, crear es ser deliberado, tener intención, recuerda una cosa, y esto está físicamente demostrado, toda vibración es infinita y se mantiene infinitamente, nunca se acaba, no hay un momento en que se acabe una vibración, es posible que tú dejes de escuchar una palabra en cuanto se pronuncia, pero la vibración sigue en el aire y trasciende la atmósfera, y llega al espacio, y llega hasta el infinito, en otras palabras, tú puedes enraizarte con el infinito, puedes conectar con el infinito, si eres deliberado y si te das cuenta de que cada cosa que hagas, pienses o digas, va a permanecer eternamente, uno puede hacerse eterno a través de la creación, a través de la deliberación, y a través de darse cuenta, esa es la eternidad que propone la torta equidad, respecto a la conservación del ego a través de la reencarnación, o del cuerpo físico a través de la resurrección, eso son, sinceramente, son doctrinas para niños, aquí nos la manejamos. Sí, muy bien, con esto les anunciamos, nos quedan siete encuentros Nikanash, después de esto, tendremos esta experiencia ya, con el curso de Kinnam, con el curso de Nahuatl, y pues bueno, ya retomaremos aquí los cursos de Calendaria y Carlos, los días miércoles al parecer, los mantendremos informados, agradecemos mucho su presencia ya, María Villares, Yuguti, bueno, de donde nos saludan, agradecemos mucho su participación, su compañía, también aquí a los presentes, muchas gracias por estar aquí, y pues bueno, nos despedimos por este día, esta tarde, esta noche, depende de cómo estén, y Frank, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, y ya nos veremos el sábado siguiente, ¿no? Sí, el sábado siguiente, pues cuídense y hasta la próxima.